Hace más de 60 años que en Yakult descubrimos un lactobacilo capaz de mantener el equilibrio de la flora intestinal. En cada frasco de Yakult hay 8.000 millones de estos lactobacilos que trabajan por su salud, por la de sus hijos, por la de su familia. Yakult, gente de salud.